De los jóvenes asesinados se saben por medio de sus páginas de Facebook que eran asesinados al rap Hasta el momento las autoridades no han revelado las líneas de investigación que se tienen respecto a casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Purchase your tracks today